Buenas, buenas, ¿cómo están mis amigas y amigos de The Lion? Quería invitarles para este sábado 29 y domingo 30 a la Expo Feria Ombudes de la Valle 2022 organizada por la Sociedad de Fomento de Ombudes de la Valle. Bueno, va a haber de todo, desde comida, desde música, va a haber juegos para chicos, artesanías, locales, de todo un poco amigos, para que vayan y disfruten en familia. Les cuento que se benefician de este evento, la entrada es a voluntad, la entrada es a voluntad y se beneficia la Escuela Nº 50 de Paraje La Laguna. Luego también van a haber ventas de repostería, que es a beneficio del Centro Esperanza de Ombudes de la Valle y también se beneficia con la venta de tortas fritas y helados y demás. La Comisión de Regalos para Navidad. Así que, amigos, vamos a ir a ver unos buenos espectáculos, vamos a pasarla lindo y a la vez vamos a ayudar. Así que los invito nuevamente sábado 29 y domingo 30. Les cuento un poco de los espectáculos que va a haber. Va a estar Los Embarradores a las 20 horas. De Buena Cepa se presenta a las 21.30 y cierra el sábado 29, levantando Polvodera a las 23 horas. Luego, el domingo, arranca a las 19 horas con solo 3. Le sigue Facu Bain a las 20 y cierra, gran cierre, con Caterin Bernés a las 22 horas. Amigos, Ombudes de la Valle te espera y aquí les dejo un poco de la folletería para que vean de qué se trata los que les cuento. Amigos, nos vemos en Ombudes de la Valle. Nos esperamos este sábado 29 de Octubre, la Valle de Postbúes. Estamos practicando un rico cordelito acá. Vamos a hacer unos corderos a la cruz, con toda la comisión y todavía. Así que nos esperamos sábado de noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!